Oye, oh, 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 oh Tienelo Cooking Cuatro en la mañana en el baile Su Mirando como que me falta el aire Que no se jara beba ni tu breaker Nunca menos esperas si te caiden Una de mente me gusta como me usa Te veo y es como si yo me llenara de musa Róbame así como una newesta Rompela y no se me rehusa Y ahí se queda con el pro El corillo a sus amigas le llevó Yo sé que eres una del dos Pero la perdía y la perdía Y ahí se queda con el pro El corillo a sus amigas le llevó Yo sé que eres una del dos